muy buenas tardes buenas noches buenos días venezuela un aplauso para el programa del día de hoy empezó candela candela pura hoy vamos a estar hablando de economía de crecimiento de venezuela de muchas cosas a propósito de este programa tenemos como invitado orlando camacho un aplauso para el pana camacho por favor señor de los efectos vamos a estar hablando de muchas cosas porque bueno este programa sabe sale el domingo y no sabemos si está preso ya no es porque llegaba la situación el día viernes entonces como no podemos adelantarnos al tiempo no sabemos qué puede estar pasando vamos a pensar que sí vengo del futuro el señor yo creo que se fue del país si no se ha ido ya si el domingo cuando usted nos vea si no se ha ido ya recuérdese que se lo dijimos primero por aquí en juntos pero no revueltos cómo está señor michel bueno muy bien pero tú sabes que como se dice si ha dicho y se ha insistido para que haya prosperidad económica también tiene que haber estabilidad política y estabilidad política sigue habiendo en el país y se sigue buscando pese a lo que fue esa violencia fascista desatada sobre todo después esas 48 horas que siguieron al día 28 de julio y para hablar justamente de la estabilidad política queda paso también a la estabilidad económica tenemos ya nuestro invitado orlando camacho presidente de fe industria como está hermano saludos en los gracias para mí es un placer estar en acompañado nada más y dos muchachos amigos bueno y lo que tienen un tremendo podcast que se ve toda la semana y de buena audiencia yo lo sigo que hago yo aquí me encanta a mí me encanta cuando nuestros fans son nuestros invitados porque además todo fluye todo es mágico pero lo que él no sabe es que nosotros también somos fans de él porque porque hay que ser fanático de toda la clase empresarial que se quedó apostando por este país y que además bueno le toca enfrentar un papel muy 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 complejo y entrando en materia recientemente tú has sido blanco de muchos ataques por quedarte en una posición empresarial institucional por apostar al país parece mentira y esto habla un poco de lo disociada que está la oposición venezolana que en vez de respaldar a los empresarios que hicieron quedarse entonces los atacan como empresarios por ahí que piensas tú de eso mira es una gran oportunidad de verdad porque tú ves que al final es mercado que se abre por ejemplo el ataque a raidery eso no vale eso aumentó si le aumentaron los clientes es decir los que hicieron algunos campañas por twitter que tienen un nombre como el mío y otros verdad este más bien promocionó la marca en sectores porque el presidente pudo acompañar a gerson verdad es un privilegio hermano y ojalá que yo hubiese sido el chofer de ese verdad o no porque un privilegio que una marca yo lo hubiese dicho enseguida el presidente presidente si viera que el carro se me dañó no una batería no una batería no el tipo te dice te voy a regalar un carro hermano y seguramente la oportunidad mira y seguramente ese día ese día se desafiliará mucho se bajaron la que quitaron la aplicación pero se vino sumando gente hoy y la gente sigue usando radio si no pasó nada hicieron una publicidad gratis genuina y al final en la empresa sigue creciendo yo creo que meter en las empresas en la discusión política o querer meterla al final pero el empresario y bueno si nosotros aprovechamos esta oportunidad que dejan esta gente para poderse promocionar gratis hay que aprovecharla para impulsarla pero en el caso de raíz hay dos aspectos fundamentales además muy interesantes porque uno tiene que ver con la juventud que tiene que ver con la juventud porque son un grupo de jóvenes que emprendieron y hoy día tienen una empresa muy exitosa más de dos millones de usuarios más de dos millones de usuarios de usuarios y el otro tiene que ver porque está relacionado directamente con el tema emprendimiento a ver en la cámara que usted representa cómo se ha venido desarrollando ese tema del emprendimiento además asociado a la juventud en una venezuela en la cual como dice indira bueno se ha quedado muchísima gente que además sigue apostando muchos de los cuales por cierto hay gente que también se fue invirtió afuera y ya y regresó decidió regresar al país mira en fe industria hemos venido creciendo en los últimos años y todos los días se agremian empresas cámaras sector en comercial industrial servicios es decir ya no somos sólo industria ya tenemos casi los 18 motores de la agenda económica bolivariana que fueran parte de fe industria que no estaba lo que es comercio digital seguros empresas de mercados valores banca que ha permitido que la fe industria pueda estar en mejor posición para cubrir el 100% de la economía y esta nueva etapa de aquí del 2024 al 2031 estamos comprometidos en tener los 18 motores dentro de fe industria consolidados para poder una economía próspera sana de integración de inclusión fundamental nosotros en fe industria lo que hacemos es incluir desúmese véngase no preguntamos de qué partido político es ni cómo piensa solamente quieres producir además en esta industria agremiamos personas jurídicas las personas jurídicas lo que hacen es cumplir las leyes y buscar que nuestras empresas puedan tener mayor rentabilidad fíjate algo recibíamos hoy la noticia de que bueno el producto interno bruto del país aumentó en 8.78 por ciento en segundo trimestre del 24 hay el bcb reporta un crecimiento sostenido de la actividad económica digamos todavía temeroso todavía leve para lo que podría dar este país con todas las riquezas con todos los potenciales que tiene pero es un contexto de sanciones un contexto de bloqueo es un contexto de asfixia económica y financiera y hoy bueno cuando la crisis política parece otra vez reavivar reavivar la confrontación pareciera que vuelven a jugar y utilizar la economía como un factor de chantaje político primero concentremos en lo positivo cómo ves tú o cómo ha hecho esa clase empresarial que acude a fe industria que mantiene constant contacto día a contigo cómo ha hecho para prosperar en este contexto de sanciones que es complejo que es difícil que encarece costos que trae incluso una amenaza porque ningún empresario quiere a veces siente temor por el over compliance de las sanciones como lo ves tú cómo crees que hizo el empresario venezolano para levantarse para sostenerse aún bajo este contexto mira cada empresario buscó primero dentro de su ser es decir dentro de sus capacidades junto con sus trabajadores con su equipo primero estuvo soportando defendiéndose pero el empresario decidió bueno ponerse la vanguardia poner dar un paso adelante y trabajar buscar el levantar estos obstáculos estos desafíos a punta de creatividad redes sociales ventas atención al cliente sacar de su dinero y capitalizar renovar y bueno está trabajando yo creo que una de las cosas que hacen los empresarios también es desconectarse del tema de redes sociales del tema de partidista para concentrarse en el día a día del cliente porque hoy teníamos ayer una hubo dos dos marchas cierto no correcto el día jueves el día miércoles cierto entonces el día miércoles y había gente preocupada que llamando mañana no vayas a trabajar pero eso no pasó nada en la economía porque los salarios de que hoy se pagan o los ingresos que se los pagan los trabajadores bueno ya son importantes pueden ser todavía podemos hablar si es insuficiente para cubrir los gastos de la canasta básica o para hablar del tema de prestación social es un tema que no está resuelto pero para el empresario si tú no facturas no tiene con qué pagar ahora bien tú tienes un escenario que nunca habíamos visto en Venezuela el sistema empresarial actual que es una tasa de dólar estable así que estemos meses o años que no conocíamos que una estabilidad cambiaria es decir siempre tenía que ver bueno el cadivismo era multiplicar los por 10 ahora tenemos un escalón que viene bueno días que no se facturaron el tema de la incertidumbre y hace ese escalón porque los gastos ocurren pero tienes una tasa de cambio estable tiene una inflación baja y bajando y la mercancía no se revaloriza entonces y tiene más competidores que te toca trabajar es decir competir trabajar es decir reinventarte tú no puedes perder perder ya 8 horas de trabajo o 10 horas o 12 horas o 12 horas es poco tú no ves supermercados que tú dices ya están trabajando 24 horas sí claro tú ves que la atención al ser el cliente a un restaurante bueno es mucho mejor que hace 3 años sin duda y la oferta también es mucho más amplia una época en que había aquí unos restaurantes que bueno que se desbocaban entonces te salía hasta más caro que comer en Francia que es caro y de repente todo se fue como nivelando nivelando y porque claro la competencia fue mucho más más agresiva digamos entre intercambio comercial en servicio y en calidad porque por ejemplo yo me quedo loca que hay restaurantes que tienen una atención para quienes hemos vivido afuera y quienes hemos también disfrutado de la oferta gastronómica en otros países del primer mundo aquí hay restaurantes que no tienen nada que enviarle así mismo ahora ese tema ese tema es interesante usted ha dicho que el empresario se ha desconectado un poco en el buen sentido de la palabra del debate político de las redes sociales no claro no es la fe de cámaras de antes que estaba enfrente de un golpe de estado exacto hay un cambio en ese sentido es decir hablamos de otro sector empresarial mira ve nosotros tuvimos un taller ayer y me escribían los compañeros de un teletra Orlando si hay que hacer una declaración sobre la sentencia del tribunal cuenta con mi firma yo afirmo pero ya va es que no estamos discutiendo eso claro tú crees que los empresarios han perdido un poco el miedo si claro el chantaje no vale el que está aquí el que está aquí no tiene miedo el que está aquí está echándole pierna buscando soluciones trabajando y llamando a sus proveedores ven acá yo te lo explico tú no vas a entender lo que tú ves pero tampoco te lo va a explicar no no te lo vas a explicar tú no vas a entender pero yo sí te lo voy a explicar yo te lo voy a explicar tú no vas a entender lo que tú estás viendo es falso claro así mismo eso no está ocurriendo aquí aquí no hay manifestaciones a mí no me están robando la mercancía no estoy trabajando tranquilo nadie me está persiguiendo y qué han hecho los empresarios bueno llamar a sus proveedores pagarles dar el anticipo para no perder las licencias las marcas las materias primas es decir todo lo que se ha construido no se va a perder porque alguna persona no quiera respetar las instituciones ahora bien pero cómo ha afectado el debate que mucho se da justamente en el tema de las redes sociales en estos días se viralizó un video de un supuesto Tesla no sé si realmente fue así aquí en Caracas pero los que publicaban decían y aseguraban que era en Caracas entonces se reavivó ese debate de que bueno hay un sector privado que entre comillas dicen que no es afectado por las sanciones una persona jurídica una persona natural no es afectada por las sanciones pero en sí en este momento qué afectación tiene un empresario para poder hacer sus gestiones su negocio sus ruedas de negocio su compra en el exterior qué tanto le afecta el tema de las sanciones mira fácil ve y compra un carro en dólares en divisa o una moto y te diga bancarízalo para poder pagarle al proveedor ahí tienes por lo menos es una realidad 6% por el pecho eso le carece al usuario que va a comprar 6% por el pecho claro entonces primer así de sencillo teniendo ya todos los canales de llevar el dinero de bancarizar el dinero y pagar el proveedor eso al final hace que lo que tú ganes sea 6% menos pero tiene que sumarle nosotros calculamos en fe de industria que las sanciones al menos a la bolsa que lleva cada ciudadano del mercado su casa tiene un 20% más de sobrecosto gracias a los sancionadores y gracias a los que piden sanciones es más nosotros en fe industria hemos dicho en los debates nosotros deberíamos de cobrarle el lucro cesante a todos aquellos que pidieron sanciones porque tenemos 10 años sin generar riqueza utilizando las capacidades instaladas en menos proporción pero pagando servicios reparaciones depreciación y dejando de tener las empresas como están activas y funcionando es decir no estamos como estamos gracias a un gran componente de las sanciones así mismo viste el ataque a Bellutini de la bolsa de valores porque es siempre una persona porque además también veo que coincide con mucha gente que he visto digamos del mundo empresarial de que el presidente Nicolás Maduro es el que puede garantizar la estabilidad política y aparte de eso es el que puede digamos estar en una especie de negociación de igual a igual pidiendo que se cesen las sanciones ya viendo por ejemplo el escenario por ejemplo las empresas petroleras estadounidenses que han ido inclusive a la OFAC a pedir su licencia para trabajar aquí en Venezuela sigue siendo Venezuela esa digamos ese mecanismo en Latinoamérica para buscar digamos inversiones para captar inversiones mira el ataque Horacio Bellutini es la envidia de aquellos venezolanos que fracasan en el exterior o en Venezuela pero por culpa de ellos porque no trabajan es un problema de ellos Horacio Bellutini lo que está diciendo es sencillamente nosotros queremos estabilidad la garantiza el presidente Nicolás Maduro porque lo ha demostrado y queremos reglas claras y están yo creo que eso es un mensaje claro un mensaje que apuesta el sector empresarial para continuar invirtiendo cada día en Venezuela Horacio es otro héroe verdad que da la cara el mercado valores es un mercado que también este que se viene recuperando que puede financiar con menos costos que la banca crédito entonces quien quienes son los que no quieren que Venezuela crezca económicamente hermanos nuestros venezolanos que se fueron lamentablemente es un tema de venezolanos contra venezolanos los que están en el exterior contra nosotros los que piden sanciones contra nosotros y al final también en contra de los trabajadores fíjate que llama la atención María Corina Machado que es la ella bueno ella se autonombró la líder de la oposición ella viene del sector empresarial si se quiere bueno por su traición familiar todo y en un principio cuando ella irrumpe en la escena y empieza a bueno a proclamarse para la primaria y todo esto y quiere ser presidenta yo pensé que ella iba a jalar a lo que se supone su sector natural que es el sector empresarial y por el contrario hemos visto una María Corina enemiga del sector empresarial enemiga de los empresarios enemiga de los inversionistas al punto de que lo mismo que dijo el señor Horacio Bellutini yo se lo puedo traducir de inglés a español porque también lo han dicho los bonistas los tenedores de bonos lo han dicho los inversionistas petroleros de que con Maduro en el poder por lo menos hay estabilidad porque con la oposición no sabemos y además el 29 de julio ellos se encargaron de dejarnos saber de que precisamente ellos no son los padres de la estabilidad porque que salieron a quemar el país y es un poco lo que está diciendo el señor Bellutini el señor Bellutini está diciendo yo soy chavista o yo soy madurista o yo quiero Maduro el señor Bellutini lo que está diciendo bueno por lo menos hasta ahora con el señor Maduro tenemos estabilidad inmediatamente vino el linchamiento 2.0 creo que María Corina ha hecho una apuesta negativa porque siendo viniendo ella de los sectores empresariales es una enemiga del sector empresarial pero ahí caemos en el tema de fondo el problema es que este sector opositor cualquier cosa que vuela a progreso y a desarrollo en el país le pega ¿por qué? es una forma negativa de llegar al poder o sea llegar al poder a costa del sufrimiento de la gente llegar al poder dañando a los empresarios llegar al poder colocándole un 20% más en la canasta básica de la gente esa forma de ser política ¿cómo se ve desde el mundo empresarial? porque además es una forma egoístima cabra ¿no? mira esa forma de ser política es una forma muy personalista primero no es generalizada porque la mayoría de los que aman el país están en Venezuela están construyendo forman parte de partidos políticos del gobierno del gran pueblo patriótico y también de la oposición que cuando tú te reúnes con ellos ¿verdad? con Acción Democrática con Cambiemos ellos piensan en un país distinto a de lo que piensan unos actores políticos que viven fuera de Venezuela en cuanto a la persona que tú nombras se ha alejado del sector empresarial porque el sector empresarial pues no quiere participar en juego político y en la inestabilidad ¿por qué? porque tú le vendes mira nuestro principal cliente siempre siempre ha sido el Estado se ha perdido capacidad de compra terrible nosotros queremos venderle más al Estado porque si el Estado importa ¿por qué no compra hecho en Venezuela? porque no tiene preferencia es decir eso estamos recuperando también el principal proveedor de materias primas es el Estado bueno cuando hablamos de Sidor Alcaza Benalum Pequibén Pequibén todos los derivados de PDVSA vienen del Estado incluso el servicio eléctrico entonces ¿con quién te tienes que llevar bien? con el Estado con el que sea el que gobierne con el gobernador alcalde con el presidente bueno y esas relaciones hoy día ya son maduras en el sector empresarial por eso que y también pasamos unas consecuencias que fueron más de desde el 2002 hasta yo creo que hasta el 2018 ¿verdad? pagando unas pagando unas culpas que no son nuestras ¿cuáles son las culpas? las culpas del golpe de Estado claro eso no es culpa de la industria ni de muchos empresarios esos fueron cuatro pelagatos de esa federación de esa Cámara sí, del ámbito empresarial inclusive del ámbito sindical pero nosotros tenemos nada que ver con eso y pagamos las consecuencias y hoy día esta relación estrecha que estamos forjando con el día a día porque es una relación de confianza que estamos construyendo entre el sector público y privado para ganar y ganar correcto ¿en qué se traduce cuando hubo una frase que a mí me quedó mucho sobre el tema del milagro decía un spot publicitario en esa época parece un milagro pero no lo es ¿qué fue lo que contribuyó a que se construyera ese milagro del control de la inflación ¿verdad? de la relación de respeto con los empresarios porque hay otro sector que dice no es que el presidente es neoliberal no es que el presidente está dejando que ellos acumulen capital no es que el presidente lo que quiere es entregarle a los empresarios el país ¿qué respuesta tiene desde Fedindustria frente a estos tipos de alegatos y por qué el presidente ¿qué fue lo que hizo el presidente para tratar de traducir los códigos que le permitiera el control de la inflación el crecimiento económico que estamos viendo que inclusive ya el Banco Central lo dijo en 8.6 en el segundo trimestre? Mira, primero el presidente un presidente trabajador socialista eso no se le puede quitar a uno jamás el empresario que crea que el presidente es neoliberal está equivocado es decir un presidente trabajador su gabinete piensa en el en el en el en el trabajador en el ser humano inclusive cuando hablamos de la ley de pensiones la ley de pensiones se comenzó a discutir en enero y tuvimos reuniones fe de industria con industria y fe de cámara en privado con la vicepresidente 4 o 5 reuniones y la reunión antes de aprobar la ley en la asamblea el presidente llamó a Delsi a la vicepresidenta ejecutiva y le dijo mire el trabajador no puede poner 4% porque el trabajador ya viene golpeado golpeado eso no es la palabra es coñetado aquí lo puedes decir jodido es coñetado coñaseado y tú no le puedes dar uno más entonces bueno ahí comenzó el forcejeo y se llegó en un consejo de economía en el estado de Bolívar se llegó que no fuese el 10% que el trabajador no pagara nada y que la empresa asumiera el 9% partiendo de un mínimo de 130 dólares eso fue lo que se lo que se llegó a consenso cada uno es decir yo no puedo defender al trabajador eso no es mi rol verdad o no pero el estado el gobierno y el presidente ha demostrado siempre las garras defienden al trabajador inclusive los precios los precios el presidente ha buscado igual que la vicepresidenta Delsi Rodríguez que haya primero productos en el mercado verdad estabilidad de abastecimiento que haya competencia que no haya carteles es decir no hay cartelización que no haya monopolio no haya monopolio es claro es decir que se va a unir el esor gama con el plaza con el lubebrás con el estado mairese para cartelizar los precios no vale imposible hay competencia vale tú cada uno vas viendo vas viendo oferta y demanda yo me quedo sorprendido con el tema de los supermercados que el crecimiento ha sido exponencial las caderas comerciales mira ya tengo 35 tiendas voy para la 40 el finando y yo digo hermano pero que está pasando aquí bueno hay una economía fluctuante y hay un desarrollo bueno este fin de semana pasó una cosa que enseguida llama a la reflexión que fue como lo que pasó con el yo si lo voy a decir con el Zara del Zambil que ese mismo fin de semana vendieron como 700 mil dólares porque nos lo decía Alex Zapp el único país en Latinoamérica en donde está establecido que por cada metro cuadrado tú te ganas 1500 a 2000 dólares por cada metro cuadrado o sea eso no pasa en Colombia está como en 500 400 el metro cuadrado en estos días abrieron un nuevo Caracas Oulek la gente se volvió loca en el goleita ya la gente está comprando para diciembre hermano aquí la gente le gusta un arbolito de navidad aquí la gente ya quiere en agosto poner la gaya ya empiezan los empresarios mira cómo rediseñamos para ver qué es lo que va a pasar para las ventas octubre, noviembre y diciembre entonces es el fenómeno que nosotros decimos Venezuela imagínate la sin sanciones imagínate la que nos quitaran la excusa imagínate que las empresas petroleras pudieran venir acá sin la digamos la espada de la mocle te voy a renovar te voy a renovar las licencias no te las voy a renovar tienes que venir pedir permiso para acá cuando tú has visto que bueno pasó con el tema del signo unos empresarios texanos nosotros queremos venir para acá a reactivar un montón de pozos petroleros y ojalá no existiera esa digamos esa conspiración permanente en contra de los empresarios de todo el mundo para que no tengan que pedir licencia ante la OFAP para venir a invertir a Venezuela nosotros tenemos que agradecer mucho a los empresarios porque sin los empresarios el milagro no hubiese ocurrido porque donde seguimos teniendo la pata coja porque nosotros además somos muy críticos entre nosotros la pata coja sigue estando en el sector público en un gobierno que de 50 mil millones de dólares pasó a recibir 700 millones de dólares y todavía no tiene como garantizar no en el aumento salarial sino todas las erogaciones de ley que incluye o que implica el aumento salarial y esto es lo que no se le ha explicado a nuestra gente entonces claro porque cuando tú vas al mercado privado el mercado privado paga unos salarios que han permitido que esta economía también se vaya recuperando o sea yo creo que el que menos gana hoy en el sector privado debe estar como en unos 150 dólares creo que es más o menos en cuánto está el promedio en un empleado privado no entre mínimo 200 220 ahora no le correspondí completo vale dale hermano no es que no quiera responderle porque dice bueno y la otra parte del milagro verdad o no fue también el cambio de gabinete en seriar las finanzas y colocar a la ministra de finanzas del C. Rodríguez el ministro de finanzas ordenando las finanzas públicas y haber colocado a Pedro Teche en PDVSA eso no se nos puede olvidar es decir aquí ahí también hubo parte de un milagro reconocer las capacidades digamos claro y subir la capacidad de producción bueno hacerlo mejor trabajar para que den resultados positivos y que la economía esté recibiendo los ingresos de PDVSA igual que los ingresos del CENIAT también tiene un rol importante José David Cabello en la recaudación ya para el mes de junio había reportado el CENIAT 6 mil millones de dólares de ingresos en los 6 meses la recaudación ha sido impecable quedó loco llegamos a un momento cuando la peor parte de la crisis petrolera que prácticamente la recaudación no estuvo nosotros vivíamos del CENIAT no de PDVSA ahora ¿cómo se ha logrado el equilibrio entre temas como usted ha dicho tan sensible es tan importante como el abastecimiento me refiero a sector público y a sector privado específicamente y también esa relación de precio producto porque hubo momentos si hay que decirlo de una hora loca en la cual en la desestabilización de los precios y el problema del tipo de cambio uno iba al mercado y compraba que se yo un producto un caucho a un precio y volvía al día siguiente y era otro precio e inclusive en dólares porque se comenzó a hablar de una inflación en dólares es decir que algo subía mucho ¿cómo lograr esa estabilización en una nueva economía donde ahora el Estado no era el que da o no es el que da el recurso a través de Cadivi o de otras instancias sino es ese empresario que produce y que también le ha tocado importar mucho de eso de lo que se produce ¿cómo lograr un precio a ese producto que sea realmente accesible? porque la idea es que también uno va al mercado y hay gente comprando eso también es una realidad ¿cómo se logra eso? se ha logrado varias cosas una el viceministerio de economía productiva que fuera parte del ministerio de finanzas que lo dirigía Héctor Silva y ahora Saúl Amelias ha venido ese viceministerio en los últimos años bueno revisando arancel por arancel cuál suelto cuál aprieto cuál suelto cuál aprieto y eso ha permitido abastecer y también ha permitido que las importaciones paguen impuestos tú veías también que la gente prefería comprar un puerta a puerta por Amazon y bueno nada no pagaba nada eso se ha venido limitando y dando como resultado positivo que consigues el mismo producto en Amazon por ejemplo cualquier producto en Amazon lo consigues aquí en Venezuela al mismo precio por ejemplo temas de electrodomésticos sin novedad porque ellos importan contenedores completos caras completas compran a fabricantes pagan sus impuestos y puede estar disponible el usuario al mismo precio igual que los alimentos es posible que haya unos productos pequeños que todavía no estén al mismo precio que a precios internacionales porque las sanciones siempre pesan y la logística pero bueno es un trabajo del viceministerio de economía productiva que lo ha hecho bien yo creo que y esta nueva fase pero ha crecido el nivel de consumo eso ha repercutido en el nivel de consumo como lo ha valorado con la industria claro que ha venido mira ese 8% de crecimiento de la economía se ven en distintos rubros uno más rápido que otro alimentos de primero farmacéutico de segundo skin care también pero también línea blanca línea marrón entonces el calzado o el textil han venido repuntando unos menos por ejemplo el metalmecánico ha sido más lento construcción más lento bueno hace la dinámica no es lineal pero tú ves tú lo ves tan fácil tan fácil como esto si hay carro en la calle es real claro si hay camiones es real si hay camiones si hay construcción hay real hay real si hay construcción de edificios por ejemplo pero eso son más complejos porque la inversión es mayor mayor a más largo plazo hacer una construcción de edificios son dos años entonces tienes que también hay temas pendientes modificar la ley de estafa inmobiliaria para que ya el título es horrible sí porque voy a invertir para que me roben sí claro claro ya esa ley tiene que ponerse una ley ley de promoción de fortalecimiento a la vivienda hay un tema con los arrendamientos bueno si yo tengo una vivienda que no estoy usando o un local yo quiero alquilarlo pero yo no quiero pedirle al tipo un año adelantado claro yo quiero pedirle al inquilino mira ve dame un mes de depósito y me pagas mensualmente pero sí pero no me pagas si a los tres meses o seis meses me vas a pagar yo tengo que poder sacarte sí claro pero no te vas a pedir un año adelantado y eso hace que que fluya el mercado que fluya el mercado inmobiliario que está mira que hay muchos apartamentos en Venezuela que no ayudan como no lo alquilas tampoco ayudas al condominio no ayudas a los vecinos esa necesidad de mercado hay que ir transformándola a una economía más real yo creo que este gobierno el presidente Nicolás Maduro del 2025 2031 va a dar los cambios requeridos para apuntar a los próximos 25 años así mismo ¿qué más qué más tiene señora Indira Urbaneja a propósito de algún cuestionamiento por ejemplo en torno a fe de industria en este momento o alguna pregunta o alguna duda con el señor Camacho no porque tú sabes que a mí me cuesta atacar a la gente que me cae bien entonces más que cuestion no mira primero que yo vivo muy de cerca el tema empresarial porque además la gente cree que es que yo soy una enchufa extraña porque yo sí trabajo y yo también tengo empresas y también tengo negocios y de toda una vida porque yo soy mitad libanesa mitad venezolana estoy cansada ya de echarse cuenta entonces yo crecí en un negocio yo crecí en una fabriquita que tenía mi papá de de concreto de cementerio y todo este tema sabes con esto me llega muy a la fibra porque siempre he dicho que yo soy social liberal además o sea yo soy una socialista moderna que no está reñida con lo privado con los valores del liberalismo no en lo empresarial en la economía o sea yo creo en el modelo mixto yo creo además en una economía mixta que es a lo chino yo creo en una economía donde el empresario tiene que jugar un rol no una economía a lo milenio para nada en lo absoluto esos son los extremos de los locos porque ellos andan ellos consumen polvos extraños la verdad porque eso no tiene nada que ver el desarrollo económico no tiene nada que ver con esa locura liberal que ellos plantean yo creo en el equilibrio justo que yo creo que es a donde estamos llegando y muy bien que tocamos este punto porque si hay una factura que le están cobrando hoy al presidente Nicolás quienes se dicen chavistas disidentes que también fuera al micrófono hablamos de esto mira eso de chavismo y de accidentes disculpenme este es mi momento de publicidad chavismo disidente no existe señor usted es chavista o no es chavista y si usted es chavista jamás se va a sentar con la extrema derecha porque ellos son nuestros rivales históricos entonces eso no existe se acabó la publicidad entonces volvemos aquí fíjate ella es como hiperactiva al presidente al presidente no es que a ellos les gusta que yo le hable así porque entonces se burlan de mí entonces yo les doy chicle para que mastiquen el presidente está pagando esa factura porque lo acusan de haber matado el plan de la patria le dicen bueno es que tú estás acabando con el modelo que dejó Chávez y yo siempre hablo de estos señores el país que nos dejó Chávez en 2013 hoy es otro totalmente el mundo el mundo el mundo la bolita esa que gira donde nosotros estamos montados es otro de 2013 a hoy y cualquier revolución requiere transformación porque es más bien una revolución no es estática una revolución va evolucionando conforme va cambiando el mundo conforme va mire si esto cambia todos los años todos los años usted le saca un aparatico nuevo de esto como usted se va a quedar con un modelo económico amarrado y atado a los dogmas no puede y yo creo que ese justo equilibrio que está ocurriendo hoy que vemos entre una clase empresarial consciente no chupa sangre porque es la clase empresarial que también se concentró no cadivera y esta es una clase empresarial que hay que hacerle honores porque esta es una clase empresarial que se está levantando sin los dólares de cadivi y sin todas las prebendas que aquí todo el tiempo se le dio a la clase empresarial y yo estoy muy feliz por ejemplo esto también es un minuto de publicidad me encanta ver nuevas marcas de pasta de mayoniza de salsa de harina de harina me encanta ver muchas marcas de harina no quiero decir la marca de harina de maíz precocido para hacer areta o de refresco usted sabía que los refrescos la marca de refresco que más se vende no es coca cola ni pez no se llama gluck 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 venden más que ellos o sea se apoderaron del mercado y te voy a dar otro hecho en venezuela hecho en venezuela la gluck viste y les voy a dar otro dato helados carabobos helados cali son emprendedores nuevos en el área de heladería que están rompiendo el monopolio que siempre se tenía bueno tío rico f ¿no? y son helados buenísimos que están llegando las marcas de café las marcas de café hay infinidad total ¿cuántas marcas de café hay? más de 500 ¿cuántos afiliados tiene hoy Fedindust? ahorita como 4.500 y estamos metiendo mira ayer se está afiliando una gran cadena ¿verdad? importante ya en Fedindustria pero ¿qué es? ¿cadena de qué? ¿supermercado? no nos digas nombre pero dinos el área no podemos decir porque seguía nos vamos a vamos a descubrir y grandes industrias y empresas están afiliando a Fedindustria también bancos ¿verdad? este que ya creen que bueno que esta es otra federación que viene mejorando y que está dándole propuestas al gobierno nacional regional y municipal propuestas para mejorar la economía una economía incluyente una economía donde el ser humano esté por encima del dinero porque al final las empresas requieren tener trabajadores bien pagos que puedan consumir que estén bien tener consumidores que sean leales a la marca porque ¿qué sirve que tú lo claves una vez? no, no, no mi amor a mí una sola vez y si fue mal no repites verdad no tú vas tú un cliente tú le cobras exageradamente en un restaurante no vuelve carísimo no vuelve o si le das mal servicio tampoco vuelve o le compras o le venden un celular pero me está pendiente pendiente es la ley hacer una ley que defienda los derechos del consumidor porque tú compras mira yo compro una lavadora en el Tolón se explotó ajá se explotó la lavadora tú es que compra otra la garantía no la cubrieron no hermano señor que le vendió la lavadora a ese pana también en la asamblea te pueden echar paja hermano y te pueden cerrar usted está loco devuélvale la lavadora al pana cómo usted se le ocurre venderle una lavadora mala a este señor usted está loco ajá entonces ahorita tenemos que hacer una ley de protección del consumidor de protección del consumidor tiene que comprar una lavadora un celular una licuadora o un kilo de harina o un kilo de arroz de mil gramos y que funcione es decir tiene que darle garantía al consumidor yo creo que esa ley es una ley propuesta se ha venido debatiendo desde la constituyente seguramente pronto este año o el año que viene tenemos que darle valores dentro del comercio justo dentro del comercio decente dentro del comercio natural donde las personas pueden sentirse parte del comercio porque el consumidor no es aparte si yo te vendo unos zapatos yo no puedo tener un zapato de una sola postura claro claro que Indira venga con zapatos y cuando ella siempre viene con zapatos diferentes y cuando salga camina para un lado camina para el otro se le despega el tacón imagínate no me pongo terrible a llorar me pongo en las redes no compren más no compren más le echa paja le echa paja cuál es el tiempo no sé si te pregunto ha cambiado el tiempo de retorno del recurso de ese empresario que invierte creo que era 30% de ganancia de un producto vamos a decirlo así cuál es esa capacidad de retorno qué es lo o si se mantiene esa ganancia que tiene un empresario al vender un producto y el tema de la inversión vale la pena invertir alguien que diga bueno voy a montar un negocio tal mira es fácil eso facilita cuánto se gana un economía sencillo si tú tienes plata dinero en divisa tú sacas la cuenta como pedro como pedro ¿verdad? o otro pedro ya quisiera yo ¿verdad? Pedrito préstame tú sacas cuenta cuánto rinde ese dinero en pasivo ¿verdad? cuando te pagan si te pagan pocos intereses tú dices bueno ya va qué hago con esta plata yo prefiero ganar el 10% mensual y me lo estoy hablando no 30 10% mensual por 12 meses 12 veces son 120% al año entonces las empresas ninguna gana 30% no gana por producto no 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 vale es decir ganan mucho menos vale pero hubo un momento de una hora loca porque hubo un momento de la guerra económica que pegó muchísimo si te vendían un producto a cualquier precio y como tú tenías necesidad porque no había oferta tenías que comprarlo al precio que te lo pusieron no hermano no fue una hora loca ¿qué fue lo que ocurrió? ay papá ¿qué fue lo que ocurrió? me gusta cuando mal andrea ¿qué fue lo que pasó en el 2014? claro si era más barato no vender y ganar financieramente por el cadivismo y esperar que la inflación yo le ganaba mira tú le ganabas plata por eso le dije al principio que no lo hemos vivido tú le ganabas a la inflación si tu producto se revalorizaba en bolívar ahora tú volvieron tu producto no se revaloriza en dólares claro vale igual tienes que moverlo después tú le ganabas no lo vendiste a mes el mes que viene lo vendías y como era depreciación de la moneda también le ganabas la depreciación y después tu divisa si la compras por Cadivi le ganabas a Cadivi porque lo compraba a dólar oficial y lo vendía a dólar al mercado negro coño ¿quién no hizo plata así? por eso fue el paro del 2002-2003 pudo aguantar cualquiera que haga un llamado a paralizar aquí mediodía ya el día siguiente va a abrir porque no hay forma formal de aguantar mercancía que no se valorice impuesto que tenga que pagar servicio que tenga que pagar y trabajo que tenga que pagar esa es la realidad así mismo ¿y ese margen entonces de ganancia? ¿cuál es? es que eso es variable un retorno de un empresario puede estar alrededor para su bolsillo 7% no vale 3 al 6% al año no al mes al mes 3% ajá 3% y eso tiene que trabajar como un burro ¿viste? no es que porque se dice fácil un 3% al mes es plata mira y que te iba a decir yo y aquí aquí en Venezuela también es mucho de como de de momentos ¿no? te acuerdas del momento de los bodegones ajá pero que que está pasando ahorita ahorita pareciera que es el momento de los supermercados los grandes supermercados ya no de los bodegones siempre fue el momento del supermercado lo que pasa que hubo hay que recordar que la SUNDE aplicó una norma no, pero tú nos estás echando la culpa todos a nosotros al Estado no, no, no te tengo que decir porque o sea, los empresarios son que unos grandes serafines unos sujetos embajadores de buena voluntad te voy a decir mira te voy a sonar por el pecho mira, te voy a sonar por el pecho dale me gusta cuando se pone malandro ¿viste? ¿por qué? porque en ese momento tú le decías a la SUNDE ven acá en un momento de imperinflación como hubo o de inflación alta como yo te vendo a un precio contable no un precio de reposición y por ahí nació la ley de precios acordados entonces esos supermercados le están obligando porque también había un falso concepto de la economía es decir una economía estable ahorita tú le dices a cualquiera que tú venden a precios contables no hay novedad claro no hay novedad dale sé lo que me costó bueno perfectamente te calculan en divisa también pónmelo en Bolívar lo pagas en Bolívar no importa pónmelo en Bolívar no hay novedad a 36.60 no hay novedad está en 36.60 pónmela en la contabilidad pero si está estable la moneda ¿cuál es el problema? ahí no estás perdiendo pero cuando tú tenías un momento de imperinflación de y había una ecuación perfecta para la implosión de la economía hermano no había forma porque tú vendías si tú vendías precios de contabilidad si tú vendías 10 refrescos la vendías comprabas 8 vendías los 8 comprabas 4 vendías los 4 y estás quebrado y si no era eso ibas preso ahí tuvimos una disyuntiva en el año 2014 2015 si fue un momento fue un momento de porque además claro pasamos también de muchas cosas de muchos elementos fue muy brusco o sea pasamos del decreto Obama de sanciones pasamos de percibir 50 mil millones al año a recibir 700 al mes o sea pasamos de muchas cosas y también hubo un empresariado que no sabía para dónde moverse porque también el empresariado a veces va analizando el escenario y dice mira por aquí van los tiros por aquí me lanzo lo que mismo que tú decías bueno en el 2002 cuántos empresarios o en el 2010 imagínate los empresarios que pedían por Cadivi que decían que iban a traer por ejemplo mercancía y no traían nada traían chatarra verdad que supuestamente en ese momento se bajó bastante dinero y lo que hicieron fue una acumulación de capital muy fuerte sobre todo en el 2010 te estoy hablando de esa época en donde pedían Cadivi y decían que iban a traer maquinaria para fortalecer la industria y no se fortaleció esa industria que supuestamente les habían asignado las divisas las empresas de maletín las empresas de maletín que tan importante fue la eliminación de la ley de ilícitos cambiarios en función de eso que usted está diciendo porque no era fácil era también quizás un el tema político de porque era entre comillas entregar o liberar el dólar o que el dólar fuese allí se realizara esa relación de ofertas servicios para que se pudiera mantener el precio de los productos que tan importante fue eso fue un punto de inflexión mira lo que pasa es que se rompió un mito verdad o no creyendo que los que se robaron el dinero del cadivismo y lo tenían fuera de la jurisdicción lo podían devolver no claro no lo podía primero primero nos quitamos esa ridícula de encima los ladrones que se robaron los reales están fuera no lo van a traer y es evidente ¿verdad? nadie trajo nada ¿verdad o no? ok ahora el cadivismo era que el dólar del estado era más barato y el dólar del privado era más caro cuando tú derogas la ley de ilícito cambiario el dólar del privado y el dólar del estado vale igual entonces dejó de ser un negocio financiero para hacer un negocio real lo que paga el estado entonces el estado dice bueno imagínate cuántas licitaciones nosotros vimos que decían en bolívares son un millón y en divisas hablaba en bolívares ¿no? pero no decían cuánto eran divisas cuando tú lo dividías en la divisa del estado eran diez veces más que las divisas del sector privado fue una distorsión enorme por muchos años esa ley fue la que permitió el abastecimiento la derogación de esa ley fue la que permitió ¿verdad? que todo el mundo trajera dinero para complementar la economía correcto y esa ley es la que permite hoy día que la gente trance en divisas y en bolívares sin novedad es más ojalá que la gente use más bolívares porque es mucho más sencillo menos billetes los datos hablan de eso en estos días hoy vi un amigo mío con un billete de 500 500 bolívares y yo decía ¿qué es esto hermano? son 15 dólares ah un billete ojalá se fortalezca digamos esa estructura te quería hacer una pregunta porque la política no está para nada digamos desligada del tema empresarial cuando tú escuchaste a María Corina Machado ofreciéndole cabruta a Elon Musk que se te vino a la cabeza y por qué Elon Musk se ha confrontado tan directamente no solamente con el presidente Nicolás Maduro sino que también tiene un problema por allá en Brasil que puede que cierren X hablando un poco de lo empresarial y de los intereses que están ligados en ese sentido mira yo en el año 2000 que como el 2007 fue una feria en Estados Unidos verdad en Nueva York y con una empresa similar a la que tengo entonces me dice éramos tenemos una razón de decir de comercialización y él me dice así tranquilamente mira pon en un sobre el valor de tu empresa o te quebramos cuando salga Nicolás Maduro no Chávez cuando salga Chávez así mismo me dijo wow yo en ese momento dije Dios mío que hago yo aquí wow entonces cuando tú me nombras eso tú me haces evocar ese recuerdo claro de qué pasaría con las pequeñas medianas y grandes empresas no tienen vida no tienen vida ni un supermercado ni Río ni Central Madirense ni Ford nada no tiene vida ni el más grande ni Polar no tienen vida con un gobierno de extrema derecha que el capital porque el capital es mucho más fuerte el americano que cualquier venezolano aquí no tiene capacidad de producción no tiene la tecnología no tiene vida hermano y menos sin aranceles claro claro bueno es que es muy chévere por lo menos quienes hemos estado en Estados Unidos ay que chévere este no sé Walmart ok está bien traigamos Walmart y vean cómo van a desaparecer todos los pequeños empresarios desde la bodeguita del barrio porque este tipo de economía de escala acaba con todo lo que es la economía digamos local con todo lo que es el emprendimiento porque cómo compites con estos grandes capitales lo que yo veo en ese ámbito de hecho en estos días también a propósito del tema tecnológico llega Donald Trump y dice yo no me imagino al presidente Nicolás Maduro diciendo esto pero Donald Trump dijo le dice a Mark Zuckerberg le dice si yo llego a ser presidente vas preso y Elon Musk bueno que no ha dicho el presidente Nicolás Maduro y cuando asumió que hizo el golpe de estado por el litio en Bolivia lo que le hicieron al empresario tecnológico de Telegram que le cobraron 5 millones de dólares como fianza pero tú sabes por qué lo soltaron me lo decía Roy Gar López que trabaja con nosotros porque él es de Arabia Saudí él tiene la nacionalidad Arabia Saudita y Arabia Saudí le dijo al gobierno de Francia que iba a detener un contrato de 19 un contrato militar por intercambio militar de 19 mil millones de dólares y y soltaron al de Telegram pero veo como una digamos una una pugna entre los empresarios tecnológicos y los estados hermanos los empresarios tecnológicos quieren dominar el planeta eso es interesante eso no hay duda no tenemos que ver cómo Venezuela se libera se libera se libera ojalá y también es una problemática hasta para nuestros hijos la formación para la sociedad la sociedad es decir que no hay ningún tipo de control de responsabilidad de lo que se dice de lo que se habla de lo que se presenta no hay nada es decir no es libertad es libertad pero es que las mismas democracias se resienten porque mira que ahora un niño yo siempre le he dicho bueno imagínate que Elon es Ricky Ricón ¿te acuerdas de esa comiquita? se nos fue la cédula Ricky Ricón Ricky Ricón tenía mayordomo no era la cosa sí, todo Elon se cree Ricky Ricón y como yo soy Ricky Ricón yo puedo decidir quién gobierna o quién no gobierna imagínate esto para la democracia o sea esta gente estos extremistas bueno yo siempre he dicho que esta oposición este sector de oposición tiene el cerebro toc toc vacío porque si ellos entendieran realmente que le están vendiendo su alma al diablo porque además primero ellos se convencen de que los gringos son sus amigos los gringos no son amigos de nadie los gringos son amigos de sus intereses como debe de ser como debe de ser porque entonces nosotros tendríamos que hacerlo al revés nosotros somos venezolanos y somos amigos de lo que les sirve a Venezuela punto ellos se creen que de verdad los gringos son sus mejores amigos número uno número dos ellos se creen que de verdad aliándose con con Elon Musk y con todos estos empresarios de la tecnología y toda esta gente también del sistema financiero toda esta gente que quiere volver a Venezuela para tomar las riquezas de Venezuela ellos creen que de verdad cuando se monten en el poder los van a dejar gobernar ellos no saben lo que están haciendo definitivamente pero están desesperados por llegar al poder y en ese desespero no les importa nada por eso es que yo digo que es una clase política que no merece gobernar este país mira háblanos de algo ya tú no eres diputado eres todavía diputado o no si claro hasta diciembre de 2025 diputado enero enero del 20 diciembre yo creo que va a ser enero del 26 porque las elecciones son el otro año 25 y yo les toca entregar para enero el 26 mira y yo creo y yo no sé si tú vas a querer repetir no sé pero yo sí creo que los empresarios tienen que continuar en la asamblea te voy a decir porque fíjate la cantidad de leyes de las que él habló falta la del defensor del consumidor claro pero fíjate lo importante para que no se le da para que no compre una lavadora y después no la pueda cambiar o que indira los tacones se le daña y no tiene donde ir puede ser eso no puede ser dice que funciona mira les voy a decir dos cositas y fíjate que Guatemala no es un país yo vivía en Guatemala y yo en los comercios hay un libro que además como los libros contables viste que tienen las hojas seriadas no puedes romper y es un libro como decir de estos del consumidor donde cualquier queja cualquier cosa tú lo anotas allí y va a pasar un fiscal en cualquier momento del mes y va a revisar ese libro ok eso a mí me llamaba muchísimo la atención una vez entré a una tienda como una oficina de queja sí pero ahí en tu comercio y lo tienes que tener visible mi libro de quejas que va a pasar las un de por de siete y lo va a revisar si yo le tengo a rechar un empresario todos los días paso por ahí hermano no me fío si tú montas si tú montas una espera yo vi todo el domingo Pedro me miró pero eso me llamaba la atención pero fíjense cómo le tienen no temor sino que el empresario lo hace realmente respetar al consumidor voy a una tienda había una parrillera y yo la veo y digo en ese precio tenía un sticker grandísimo que yo también de viva voy a decir la verdad porque yo sé que esa parrillera costaba más que lo que decía el precio supongamos que decía que 100 dólares pero en verdad la parrillera costaba como mil pero yo agarré y compré mi parrillera y cuando voy a pagar yo digo no pero este no es el precio no señora si este es el precio le digo no no este no es el precio vamos a la exhibición para que tú veas el precio que está y yo voy a pagar el precio que está porque si tú te equivocaste ese es tu problema bajó el gerente y dice señora usted tiene razón el error es nuestro esa parrillera no vale eso pero entiendo que usted la compró porque usted vio un precio y nosotros no podemos engañar al consumidor coronaste parrillera ese empresario le ganaste una le gané una bueno no sé porque después compraba me hice tan adicta a esa tienda y yo creo que le devolví todo pero volvemos a lo que él decía el servicio el servicio y como me trataron yo me volví una fiel consumidora no y si te regalan parrilla imagínate todos los meses vas a ver en qué se equivocaron en la cuestión del precio para decir puedo comprar mango ahí y dirá la vivita me amarga la cuña mango bajito le quedó buena la tienda esa de low leg tres mil metros cuadrados bueno gente que está dejando su plata aquí es lo que nosotros tenemos que promover volviendo al punto si no vas a hacer tú haz que algún empresario esté en la asamblea pero yo sí creo que los empresarios tienen que seguir promoviendo desde la misma asamblea las leyes yo creo que esto es algo revolucionario ya ellos hicieron la ley de emprendimiento ¿cómo va eso? ya hoy el día jueves jueves se sancionó bueno la ley de la reforma de la ley de emprendimiento que permite al presidente primero cambiar el plazo aumentarlo si es necesario tres años cuatro años cinco años en cuanto a a los permisos porque el emprendedor la idea de esa ley es que el emprendedor en vez de pagar impuestos se recapitalice el emprendimiento y eche palabra ¿hasta cuánto tiempo? bueno hasta ahorita con la nueva ley tres años pero el presidente queda facultado dependiendo de cómo esté la economía porque estamos en una economía de guerra totalmente estamos en un país que tiene que pasar por un peaje para que tengan permiso si puedes revender petróleo o no puedes vender petróleo entonces como estamos en esa condición la ley tiene capacidad de acción del presidente para ejecutar y ampliar el periodo mire muchachos y perdóname que te interrumpa Michelle porque ya estoy pasada de edad y no quiero que se me olvide la idea esta es la excusa esta es la excusa mira el emprendimiento para ayudar a disminuir el tamaño del estado eso es clave y yo y me gustaría que tocáramos ese punto porque hoy el mayor empleador sigue siendo el estado y eso le trae una carga muy grande y hace ese estado paquidérmico ahí que no se mueve que no funciona y tú te imaginas que en el momento no como pensaba María Corina y Edmundo votar simplemente un poco empleados públicos sino que algunos empleados públicos puedan migrar a sus emprendimientos y que además van a estar protegidos promovidos impulsados por una ley que las protege tú ves el emprendimiento como una válvula para mejorar el tema público y abrirle un espacio a ese estado que tiene que descongestionarse en algún momento mira en el 2020 cuando la ley se hizo y tú revisabas las estadísticas decíamos las consultas la mayoría de los emprendedores eran empleados públicos claro porque ha habido ese fenómeno ha sido más bien al revés hay empleados públicos que por la situación y la amarradura que tiene el estado no ha podido mejorar los sueldos y salen que sí ha podido hacer la empresa privada pero lo ha hecho a través y eso es un tema que no sé si lo han abordado a través de bonificación es decir en divisa para ser más práctico que muchas veces no aparece tampoco en ninguna cuenta ni en ninguna plataforma sino que se le paga al empleado así ¿qué implicaciones tiene eso? dale es un tema es un tema álgido porque además ese trabajador va a querer que eso aparezca allí mira a ver es un tema un tema de realidades más de que más de de sueños hoy día la ley orgánica del trabajo trabajadores y trabajadoras por las sanciones fue dinamitada la economía del país está dinamitada se está viniendo recuperando ¿verdad o no? y una forma de recuperar la economía de recuperar el ingreso ¿verdad? ha sido a través de bonificaciones entonces eso no hay que verlo ni bueno ni malo es una realidad lamentablemente por tú me vas a decir la retroactividad la retroactividad es un derecho ganado por los trabajadores ahora ¿la puedo pagar o no? es decir yo digo que es un derecho un derecho progresivo está en la constitución ahora ¿cómo yo materializo ese derecho si no tengo no puedo si te pregunto ¿tú crees que un empresario puede planificar a cinco años sus ingresos en Venezuela? no en el contexto actual no no lo puedes planificar tú puedes planificar a un año a seis meses que es largo plazo para nosotros ¿no? pero por un empresario por una inversión tienes que pensar a cinco o diez años entonces yo creo que ese debate se ha dado se ha conversado mucho con los trabajadores entendemos que el valor de 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 la retroactividad es importante también el valor de las pensiones es importante para tener una vejez digna pero eso se tiene eso se va a ir a este amoldando mejorando de forma progresiva hasta que llegue un momento que se logre un equilibrio y todos puedan ganar claro porque no tiene no sirve para nada que tú que tú salarices todo y la empresa no exista pues ustedes le han quitado muchos empleados al sector público eso también es parte de la realidad por la situación un estado afectado por más de 900 medidas coercitivas el sector privado al que de alguna manera ha podido surfear mejor ¿no? porque es privado claro es privado entonces pero te gusta una careta para vender el estado pero siempre es perseguido entonces no es tan fácil también es decir hermano no es fácil y para los empresarios nacionales que entienden de repente le echan pierna pues le echan bola pero empresarios que son inversionistas internacionales ¿le cuesta más? no hermano esto es muy complicado yo mejor no inverto aquí muy complejo a menos que sea un negocio que negocio petrolero o un negocio que tú le prestes que tú le prestes plata a ellos fíjense fíjense cuando se restableció la relación con Colombia todas las expectativas a nivel comercial del intercambio binacional comercial y eso no se ha podido materializar no bueno va por 500 millones de dólares pero debería estar como en 4 mil 5 mil millones de dólares incluso pero es que empresarios colombianos que quieren venir pero te dicen oye es que me da un poquito de temor que después me congelen una cuenta en Estados Unidos o que entre en verificación observación aunque en el mundo en el mundo como hay tantos países sancionados ahora por Estados Unidos entonces en el mundo eso está dejando de ser digamos una realidad que atemorice porque nosotros hemos visto a Alex en el caso del centro de inversiones productivas un señor príncipe nigeriano metió un montón de plata y firmó con el presidente unos chinos que quieren hacer unas cosas por ahí gente de Arabia Saudita gente de los Emiratos Árabes o sea porque esas economías han sido sancionadas y por eso se está también planteando el sistema switch alternativo al sistema switch gringo en donde bueno ellos puedan hacer su transferencia verdad o sus equivalencias mira te vendo petróleo y te lo cambio por tal cosa y se puedan digamos amalgamar digamos esas expresiones y no bajo la ejida del gobierno de los Estados Unidos que ha venido sancionando y vigilando y castigando a todas las economías que supuestamente se convierten en enemigos de los valores occidentales pero mira a propósito enemigos ya pasó una hora movidita señor dígalo ahí por favor mira con Colombia con Colombia se ha avanzado no me puedes comparar el 2007 con cadivismo claro ya va de una economía que era ficticia que era de 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 compra divisas también compra divisas una economía real correcto y con convenio 28 de igualdad es decir ¿por qué? porque era era ese convenio que se firmó en esa época era entreguismo hoy día lo que se firmó con el presidente Petro es un convenio de bueno si tú me cobras ese yo te cobro el mismo claro de igual a igual de soberanía eso es lo correcto entonces es por eso que no va a ser no va a ser Indira ni aunque quieran porque no le vamos a regalar ni nuestras materias primas ni nuestra divisa tú quieres tú quieres gas te vamos a dar gas a precio internacional tú quieres fertilizantes a través de Pequivén te lo vamos a dar al precio internacional pero no busque que te demos en un escenario digamos dantesco para la economía venezolana para yo beneficiarte a ti y no beneficiar la infraestructura productiva y energética que este país es proveedor por esencia de de digamos de la matriz energética de América Latina y y Colombia a veces se lanza una o yo soy colombo-venezolano pero también he escuchado las experiencias de los empresarios que quieren venir para acá y es a eso consigo más barato acá dame el gas en otro precio no en el precio internacional y bueno hay unas realidades digamos en donde el estado venezolano ya no puede eludir ese comercio internacional y tiene que vender a los precios que son no podemos irnos sin que nos deje un mensaje porque fíjate la inversión tú lo sabes es mejor que nosotros tres depende de un tema de confianza y de estabilidad cómo qué mensaje cómo hacemos para que en el mundo entiendan que Venezuela no es lo que el video que incluso muchos han replicado de que aquí nos estamos matando de que aquí están cayendo bombas en todos lados de que Venezuela todavía tiene muchos retos pero que sigue siendo un país de oportunidad y sigue siendo un país que viene poco a poco pero viene mejorando todo su andamiaje jurídico institucional para darle seguridad a los inversionistas de los empresarios un mensaje para esos empresarios para los empresarios locales los venezolanos los que están afuera y cómo ves tú lo que viene de aquí en adelante mira de primero a los empresarios venezolanos es la prioridad los que están aquí siguen invirtiendo vamos a seguir trabajando vamos a seguir acompañados de fe industria y también de un pequeño espacio en la asamblea nacional para poder apoyarlos para que su negocio pueda prosperar con las leyes que están como la ley de remuneración tributaria con la ley nueva que viene de simplificación de pagos a través del CENIAT es decir con todos los mecanismos que ayude a que sea más rápido con la ley de exportación que facilite y simplifica las exportaciones no petroleras hay una batería de leyes y de de facilitación para que el negocio sea próspero simplifica los trámites empresario empresario en Venezuela que fue más fácil hasta el fe industria ahí valga la cuña usted quiere usted empresario que está aquí vaya aquí donde mi amigo Orlando usted va con el código juntos pero no revuelto y consigue 10% menos en la afiliación es que no podremos mucho usted dice juntos pero no revuelto le dan 10% de descuento en la afiliación pero aquí es donde ya vas a abrir tu empresa no Michelle tiene como 5 páginas 5 páginas web pero es que esto es importante aclararle a la gente porque muchas veces es importante agremiarse es como una comunidad en una red social es más fácil juntos empujamos todos eso es bueno el mensaje el mensaje de la inversión internacional tiene un país de oportunidades tiene petróleo minerales de hierro de aluminio petroquímica tierras fértiles buenos climas ¿verdad? y tiene buenos mares para poder llevar productos tiene un país con lleno de carreteras que puede llevar de productos fácil transporte a cualquier lugar para exportar yo creo que es un país de oportunidades no vean canales de comunicación un colombiano no vea caracol no vea RCN no vea semana no se suicida se suicidan se matan se deprimen no compran ni un apartamento no vienen es decir le da un pánico mira te doy un dato y esto es gratis cortesía juntos para unos revueltos es que de industrias un canal un canal en youtube donde el empresario yo estoy en china y quiero ir a invertir a venezuela donde yo me puedo meter en ese canal y ver la realidad o sea una fuente segura de información para el inversionista seguro podemos hacer algo de eso vamos a hacer un podcast que se llama impulso empresarial para poder explicar enseñar y que mejor que las experiencias de empresarios hablando de empresarios empresarios hablando con su proveedor empresarios buscando a su contraparte en otro país esos son los que estamos buscando para poder potencializar la inversión internacional en venezuela bueno nos tenemos que ir se acabó este programa juntos pero no revueltos el día de hoy hablando sobre economía sobre empresarios sobre inversiones sobre un rosario de culpas que ellos se quieren quitar no le puede seguir culpando a los empresarios del 2002 que estaban en una faceta mira que él es un serafín es un apóstol económico ellos no hacen nada al contrario están invirtiendo en el país nos tenemos que ir compren en venezuela y ya saben afilirse a IF de industria un descuento cupón de 10% de descuento chao hasta luego seguimos trabajando por venezuela obvio beat o ad campus o ac aplausos c a a a b o CC por Antarctica Films Argentina